No conozco a nadie, no tengo ningún tipo de palanca, nunca he visto al secretario, ni a la alcaldesa, ni a nadie. No conozco a nadie de que trabaje en la alcaldía. Vi el video del secretario, el Vicente Pique, de una vez envié la hoja de video al correo. No conozco a nadie, no conozco a nadie. Eran las que marcaban la pauta en cómo llegaban los contratistas al distrito. Y era por un recomendado, un amigo, y importaba de pronto más quién era el recomendado y quién era el amigo, que la hoja de video y la experiencia y el mérito. Y por esa misma razón muchas personas han salido a atacarnos y a criticarnos. Pero nosotros estamos tranquilos que estamos haciendo las cosas como hemos creído. Afortunadamente salió usted un Twitter diciendo, manden la hoja de video. Yo la mandé, la mandé. Mire, ¿sabe qué? Hasta creí que era mentira. Todavía estoy también impresionado como lo somos muchos nosotros. Pongamos todo el corazón y que sea apasionado el trabajo que hagamos, que las comunidades sientan que más allá del funcionario hay un amigo. Se siente muy bonito porque es ver una Bogotá diferente. ¿Tú en qué área vas a estar? Soy técnica en administración. Tengo una especialización en Derechos Humanos y DIH de la Nacional y una maestría en Derechos Humanos en Essex. Van a seguir llegando personas a nuestra secretaría. Estamos buscando abogados con experiencia en derecho policivo, ingenieros con experiencia en administración de bases de datos, arquitectura de software y desarrollos. Ingenieros de soporte IT, de tecnologías, trabajadores sociales. ¡Es alento, no palanca!